En Ecuador, tres cuerpos fueron encontrados en el volcán nevado Chimborazo, que podrían ser de unos andinistas desaparecidos hace 20 años, tras una avalancha en la zona. Y en medio de la Amazonía brasileña se levantó una torre de 325 metros, con la que los científicos esperan estudiar los cambios climáticos que se generen en la región durante los próximos 30 años. Panorama internacional en Noticias Capital. En la nieve del volcán Chimborazo de Ecuador, fueron encontrados tres cuerpos que podrían ser de unos andinistas desaparecidos hace unos 20 años, tras una avalancha. Un grupo de guías de montaña que ascendía a la cumbre del volcán halló los restos humanos con mochilas, equipo para escalar y una cámara fotográfica de película a unos 5.650 metros de altura del volcán ecuatoriano. Los forenses esperan que los cuerpos se descongelen de manera natural y que los cadáveres se sequen al ambiente para no destruir tejidos que puedan ayudar con la investigación. En 1994, en el Chimborazo, perecieron por una avalancha de nieve siete andinistas franceses y tres guías ecuatorianos. Los resultados de la investigación determinarán si los cuerpos hallados pertenecían a esa expedición. En la selva amazónica de Brasil se levantó una torre de 325 metros de altura, uno menos que la torre Eiffel de París, que servirá de laboratorio para estudiar cambios climáticos en este pulmón del mundo. El observatorio de Torre Alta de Amazonía, como se le nomina, está en medio de la Reserva Ecológica Huatumá, a unos 350 kilómetros de Manaos, norte de Brasil. La selva amazónica es el mayor bosque tropical homogéneo del mundo y debido a su extensión, los procesos climáticos y atmosféricos que allí ocurren pueden influir en otras regiones del planeta. Usando gran cantidad de explosivos, el grupo extremista Estado Islámico dinamitó el Templo de Baal. En las ruinas de Palmira, hasta el momento, no hay precisión del alcance de la destrucción de las ruinas grecorromanas. El Templo Baal, destruido por los terroristas, hacía parte de la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y Palmira es considerada por la UNESCO como una reliquia única del siglo I a.C. y pieza maestra de la arquitectura y del urbanismo romano.